Seguimos en este inicio de esta nueva noche porque la tarde se va yendo, el sol se va yendo Nos íbamos a mover de ese espacio, pero está tan hermosa esta panorámica que nos quedamos acá en el puente peatonal de la avenida Los Cerros, puente peatonal de Los Bomberos en el inicio de esta nueva noche de hoy, miércoles 18 de enero de 2020 Lentamente se va desapareciendo la luna torre elevando paso a la luz artificial este miércoles 18 de enero de 2023 Estaciados con esta hermosa panorámica de estos farallones de Santiago de Cali con el sol ya poniéndose hoy miércoles 18 de enero con la toma de la glorieta Silovisile o la glorieta La Resistencia a estas horas de la noche, cuando ya inicia la noche, este miércoles 18 de enero de 2023 Continuamos con este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la avenida de Sinoé Hoy miércoles 18 de enero de 2023, ya el sol se va ocultando definitivamente, ya va cambiando de color se va ocultando allá en la inmensidad de la cordillera occidental, farallones de Santiago de Cali y la noche va llegando acá en la avenida de Sinoé, Cali con los días suramérica Seguimos en este anochecer fresco acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la avenida de Sinoé Hoy miércoles 18 de enero de 2023 Este nuevo anochecer, hoy miércoles 18 de enero de 2023 La montaña Maricasa Se va a la tarde definitivamente y la nuevo paso hasta la nueva noche Ahí está el vio Juan Continuamos en este hermoso anochecer de hoy 18 de enero de 2023 Desde la barria de Sinoé, Cali, Colombia Continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Sinoé No nos movimos desde el puente porque esa imagen que teníamos anteriormente De los farallones de Santiago de Cali que ya oscurecieron Y ya se taparon con la avenida por la brisa que está cayendo Pues nos quedamos aquí, no nos movimos para ningún lado Y continuamos en este inicio de esta nueva noche De hoy miércoles 18 de enero de 2023 Desde la barria de Sinoé, Cali, Colombia, Suramérica Y estamos esperando que ilumine la estrella de Sinoé Que es la que nos da la puntadita, el estar, el inicio del anochecer Hoy miércoles 18 de enero de 2023 Esperando que la estrella de Sinoé ilumine En contados segundos Ella ilumina las 6.33 minutos 30 segundos Y aquí seguimos a la espera de que ilumine la estrella de Sinoé Hoy miércoles 18 de enero de 2023 Ahí ilumina la estrella de Sinoé como ustedes lo pusieron observar Y nos da el aviso del inicio de esta nueva noche De hoy miércoles 18 de enero de 2023 Desde el puente peatonal de la avenida Los Cerros Este ha sido el inicio de esta nueva noche de hoy ¿Qué más bien o qué? Estamos con el biodubán, ¿verdad? Personaje, ¿no? En el inicio de esta nueva noche de hoy miércoles 18 de diciembre de 2023 Con la estrella de Sinoé iluminando Hoy miércoles 18 Bueno, nos vemos mañana con más videos Pero en caso de que llueve y se presente algún estador de riesgo físico en la comuna Haremos un informe especial para todos ustedes Este fue un anochecer más De este miércoles 18 de enero de 2023 Anochecer en la ciudad de Cali Profesivamente en Sinoé Chao, chao Y nos vemos con más videos más adelante En caso de que llueva Pero si no llueve, nos vemos mañana Este fue el inicio de la noche De este miércoles 18 de enero de 2023 ¡Suscríbete!